La casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes del 2004, muy bonita, con piscina. Piso de baldosa, cocina nueva, completamente cerrada. Esta es la pieza principal. Este es el baño de la pieza principal, con todos sus servicios cerrados, clósetes, bañeras. Todo completamente independiente. La tucha. La cocina, chimenea. Este es lavadora y secadora. Este es el garaje. Con la tina de agua caliente, garaje doble para dos carros. Aquí el lavado y secadora. Esta es la otra pieza, la segunda habitación. Con su clóset. El baño comunal. Y la tercera habitación. La tercera habitación. Con el clóset. Tres cuartos, dos baños, dos garajes. Muy bonita la casa. Esta es la piscina. Completamente cerrada. Esta casa tiene todas las emes pagadas. Tiene agua en la ciudad. Tiene agua en la ciudad. Rápido. Tienen agua. Tienen agua. Son. Con el clóset. Gracias.